jose manuel tú eres director de la de la ruta del bonao santiago cuál es la situación que se estaba dando era que decidimos bueno ahí no tengo conocimiento de que yo en qué le afecta esa situación a ellos hay personas que se han quejado pero yo no quiero saber que nosotros no paremos en ese manual y afectado mucho Ustedes como transportista, trasladó para acá? Un 100%. Los pasajeros se nos han ido. ¿Se han ido los pasajeros? Se nos han ido, sí. ¿Y entonces tú que tienes las guaguas también abandonadas las guaguas? Están para allá abandonadas las guaguas, imagínese. No podemos meterla aquí porque las guaguas se la llevan. O sea que literalmente el ayuntamiento de Santiago quiere desaparecer lo que es el sindicato. Es el transporte, prácticamente. ¿Qué llamas a usted le das a la alcaldía de aquí de Santiago? Bueno, ¿cómo le digo? Porque ya nosotros, prácticamente sabes, compramos un local, gracias a Dios. ¿Dónde se van a necesitar un local ahora? Detrás de la funeraria Blandino. Ok, vamos a matar el balado ya. Sí, ahí ya ellos al lado lo aceptaron. ¿Hay algún llamado al usuario de ese transporte de Bonao, de Santiago de Bonao, para que sepan dónde van a estar ubicados? Le estamos informando desde hace casi un mes ya que vamos a estar ubicados detrás de la funeraria Blandino. ¿A partir de qué fecha? Bueno, a partir de ya, cuando se termine, te mellas. ¿A partir de noviembre? Sí, ya sí. ¿Esto no es suyo, dijo? ¿El nombre? José Manuel Hernández Jiménez. Claro, claro, claro.